CNN, muestra a familias ucranianas huyendo hacia las zonas liberadas por Rusia. La prueba aquí. La cadena estadounidense CNN mostró a familias ucranianas huyendo de los territorios controlados por Kiev hacia las zonas liberadas por Rusia. En el reportaje televisivo, el corresponsal Nick Robertson se sorprendió al ver a familias enteras con todas sus pertenencias y mascotas. Durante el reportaje desde el lugar de los hechos, el periodista estadounidense cree que todos quieren quedarse a salvo en el territorio que actualmente está bajo el control de las fuerzas armadas de Rusia desde marzo pasado. El video muestra un convoy de vehículos que se van hacia los territorios que no están controlados por Ucrania, pero no muestra ningún coche que se dirige al revés. Las fuerzas rusas tomaron el control parcial de Zaporizhia durante la operación militar especial en Ucrania lanzada a finales de febrero. La ciudad homónima, situada en el norte de la región a orillas del río Dnepr, sigue bajo control ucraniano. Los funcionarios de la región de Gershon, otra parte de Ucrania controlada por Rusia, expresaron planes para someter a votación la propuesta de separarse de Kiev y tratar de unirse a Rusia. Según los datos del 8 de agosto de 2022, más de 10,6 millones de refugiados ucranianos, aproximadamente una cuarta parte de la población del país, habían abandonado sus hogares. El pasado 6 de agosto, el coronel general Mijail Mitzinsev informó que el número total de personas evacuadas por Rusia desde el 24 de febrero asciende a 3.155.253 personas, incluidos 498.773 menores de edad. Mitzinsev informó, asimismo, que Rusia realizó tres acciones humanitarias en la República Popular de Lugansk, así como en las provincias de Jarkov y Gershon, donde se repartieron entre la población 49,8 toneladas de ayuda humanitaria. Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania respondiendo a las solicitudes de ayuda por parte de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para hacer frente al genocidio por parte de Kiev.